Bueno, vamos a ver, Ale, quiénes son los gallones, el gallo y la pata, el pato y las gallinas. Así es que vamos a escuchar el gallo y la pata, y ellos son nuestros amigos, los Amis. ¡Gracias! Y esta es la historia del gallo y la pata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!